¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max que hace un tiempo que no juego Lo dejé un poquito de lado, la verdad Porque me vicié un poquito más al Lord of the Fallen Y un poco al Rainbow Six Siege Que me compré recientemente Y nada, vamos a seguir un poquito con el Mad Max Y a ver, por dónde estábamos Habíamos llegado a la guardia de Goodgash Tenemos gente de actuar con alguien Que supongo que efectivamente será en Goodgash Vamos a ver dónde está Creo que está arriba ¿Está nuestro perrito por aquí? Bueno, era la otra base, ¿no? Nuestra base, sí Ah, vale, a ver Vamos por aquí A ver Por favor, por favor, por favor El niño Es el perrito Es el perrito La forma Es la enfermedad Lafana Give to me, rapidamente Venimos Solo biberia Me alcansele su dolor, por favor No nos metemos con esa cosa No te pienses ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... ¿Qué es esto? Sí, es una moto. Estaría guay si pudiéramos tenerlo. Aquí tenemos un poco de... Scrap, siempre me olvido. Chatarra, diría yo. Vamos a recoger chatarra. Más estos, más estos, vale. Un poco más. Vale, he cogido todo lo que hay. Parces. ¡Uy! Aquí hay una carrera. No he completado nada, efectivamente. Vale, opuesto. Vale. Vale. Dismanto de camp en grupos de los territorios. Vale, un campamento, un campamento, vamos a ver, bueno, tendré que salir a verlos, así que podemos ir aquí, aquí, exacto, ah, ya lo he desbloqueado este, vale, puedo hacer el viaje rápido, pero aquí no funciona, creo que no se puede hacer mientras estén dentro de la base, así que nada, vamos para abajo, vamos a ver si por aquí había algo, aunque creo que esto ya lo había hecho, se hicieron partes también, vale, pues supongo que habrá que salir. Con él no puedo hablar. Ah, vale, que lo puedo coleccionar coches, tengo este, ya está, y aquí, este. Vale, nada, pues seguimos con el que tenemos, y vámonos. Vale, vamos a probar esto, un momento, ah, bueno, eso, espero, tenemos aquí a... No sé si era por aquí. Vale. Vamos a ver. Vale, vale. Vale. Vale, cincuenta. Ya está? Bueno, pues nada. Volvamos al coche. No me acuerdo, la verdad, como se manejaba esto ya. Tengo que encontrar un campamento A ver Es que hay una carrera Ah, vale Nos vamos por allá Oye, no quería tirarme, pero no pasa nada Ah, venga, vamos Bien Por si acaso Ah, es que no salta, ¿verdad? Se me ha olvidado Vamos a ir a ver este No sé, aquí hay algo No, vale Uh ¿Y este? Esa no era mi intención No quería gastar una bala Bueno, no pasa nada No quiero No quiero Puedo devolverlo un momento al campamento Así que vamos a devolverlo Vamos a arrancar Vamos otra vez Vale Pues nada Un coche nuevo Así que vamos otra vez Vamos a ir Vamos a ir Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Bueno, vienen coches. No me había dado cuenta. Pero se van para abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vamos a coger esto! Vale 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 He tenido algo, pero ahora se ha ido. Se ha ido, no importa cuánto le gustan o le gustan. Perfecto, vamos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, aquí. Gasolina. Ah, aquí está el botón. Vale, ahí hay algo que coger también. Ahí hay un mapa. Vamos para arriba. Uy, espero que el Frank Tiro no me dispare ahora. Vale.